¡No stagedo sin duda suarla, no oxidé sólo, nozonas! Esta es la agrupación más impactante, te hará vibrar en tu corazón tú, tus emociones, tus sentimientos Lo que un día fue un sueño hoy, lo conviertes en toda una venta Con la iniciativa de formar La Nueva Sensación de México ¡Velo, velo, velociera! ¡Velociera! Y estas son sus canciones Que tú has convertido en éxito ¡Veo, velociera! Algo que se intenta Ahora la gente brinca la emoción Se mueve el ritmo en esa canción Tocamos el ritmo con el corazón Y esta voz de mi barrio de gran chón De mi barrio de gran chón Y siempre voy a sentirme orgulloso ¡Suscríbete! ¡Es como hoy! ¡Es lo que no me deja vivir! ¡Prepárate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aquí tú lo pediste! ¡Es el umbral de la Sierra Azul! ¡Wixland y Aguacán, Oaxaca! ¡La Nueva Sensación de México! ¡Veo, velociera! 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 ¡Que se escuche, el grito de la mujer! ¡A ver si sabe esa! ¡Y que se escuche, caninha y grito! ¡Veo, velociera! ¡Sol! ¡Chúpile, compañero! ¡Ale! ¡Ale, chupile, compañero! Ya vine de donde andaba ¡Se me consiguió! ¡Vamos! 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 Sólo las coleguenas nos pithamos ¡Vamos! Sáquense un mezcalito al arraso de Quedas La arraso de Quedas, aviéndense un grito Esta quita la enciende De menú de gola Si tienes amor pendiente Mandarnos a la chica Yo llego el que andamos seguintes y en el cielo Conciente la razón Yo llego el que andamos seguintes y en el cielo Conciente la razón Esa raza apiciadora, aviéndense un grito Y eso se llama el muchacho alegre, dice ¡Ah! ¡Ah! Yo soy el muchacho alegre que me amanezco Toma con mi botella de vino Y también el mezcalito a mi botella Y mi baja Fungando Si quieres saber que es tu Tanto cero a tu vida Yo soy el muchacho alegre Saludita esa raza que está chingando Si nos vamos La raza de Quedas, como grita ¡Eso! Me decido Ok, raza, moza Con la barata que me Pues quisiera ver a jugar a ver si tu enemigo pierde Ese jodido 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 En el día de ustedes need Me muerto Ya con esta me despido Al irse un campo Verdad que se acaba Cantando Besos de mucha Vale Veloz